sean todos bienvenidos mi nombre es Carlos este es de gran sabor y la receta de hoy tendremos un rico pan amasado y los ingredientes que vamos a necesitar son un kilo de harina de trigo y un poquito más para estirar 10 gramos de lavadura seca o si no reemplazamos por 20 gramos de lavadura fresca una cucharadita de azúcar una cucharada sopera raza de sal 140 gramos de manteca y agua tibia aproximadamente necesitaremos 500 ml o medio litro comenzaremos con la preparación lo primero que tenemos que hacer y si es que usamos levadura seca es activarla como lo hacemos en un bol vamos a poner la levadura seca con la cucharadita de azúcar y un poco de harina aproximadamente unas dos cucharadas sopera mezclamos bien y esto le vamos a adicionar un poco de agua tibia recuerden que tiene que ser agua tibia porque si le echamos agua hirviendo matamos la levadura y la idea es revivirla y que crezca mucho y así lograremos que el pan nos quede muy esponjado y muy blandito mezclamos todo y le incorporamos un poco de agua tibia ya mezclamos todo y como se ven van a se empezaron a formar burbujitas es un indicativo que estamos reviviendo la levadura o sea la estamos activando la dejamos reposar y seguimos con el otro procedimiento mientras tanto activamos la levadura vamos a llevar la manteca al microondas por dos minutos para que se derrita y ya volvemos como se fijan ya se nos activó la levadura aumentó su tamaño y se llenó de burbuja en un bol vamos a poner el kilo de harina vamos a poner la levadura en el centro con la manteca la manteca que al tacto no me queme porque si está muy caliente me va a matar la levadura que ya activamos estos son 140 gramos de manteca para que tengan en consideración una taza de manteca son 190 gramos así que es un poquito menos de una taza y comenzaremos a amasar el agua las vamos a ir agregando de a poco y a medida que la masa lo necesite ahora que mezclamos un poquito vamos a incorporar la sal si le echáramos la sal directo donde estaba la levadura la matamos porque a la levadura le gusta la temperatura lo calentito y el azúcar entonces vamos a seguir mezclando voy a ver que tengan un envase con el agua tibia ya lista y ahí la van adicionando de a poquito en este caso estoy usando manteca animal pero si ustedes son veganos y no consumen nada animal pueden usar manteca vegetal solamente la reemplazan y adicionamos integro todos los ingredientes una vez que esté todo integrado la voy a traspasar a la tabla donde voy a amasar la masa solamente estamos integrando acá un buen indicio de que la cantidad de agua fue la exacta es que el bol nos quede limpio sin nada de ingredientes y como se fijan se consumió todo ahora vamos a amasar un poco la masa la vamos a ir abriendo como que se abre y se devuelve se abre y se devuelve no 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 ¡Suscríbete al canal! Ya terminamos de amasar y ahora vamos a hacer bollos con la masa para después formar los panes amasados. Una vez que ya amasamos la masa, la vamos a dividir en dos. Vamos a formar un cilindro. Y vamos a cortar las porciones. Yo siempre me guío por mi mano, o sea, un puño, aproximadamente un pancito. Si quieren hacer para vender, lo ideal es que tengan una balanza chiquitita y que todos los panes pesen los mismos gramos. Entonces así la producción le queda todo con el mismo gramaje y todo iguales. En este caso yo ocupo mi puño como porcionador. Hago un procedimiento con el resto de masa. Con las cantidades salieron 15 panes. Entonces ahora vamos a bovillar la masa. Hago un trozo de masa. Con el dedo guatón lo voy empujando hacia el centro. Hasta formar una esfera. Entonces con el dedo gordo vamos empujando hacia el centro. Y vamos formando nuestro ovillo de masa. Hago un trozo de masa. Ya terminamos de ovillar y como se fijan quedan como una grieta por detrás. Entonces lo que vamos a hacer es lo ideal es que los quede lo más redondito o lo más plano el pan posible. Porque si dejamos eso así, se va a abrir como flote o se va a quedar agrietado el pan. Vamos a juntar un poquito. Y en la misma tabla con la palma de la mano lo vamos a ir redondeando, cosa que se nos disuelvan esas grietas. Nos apoyamos de la mano. Y así lo dejamos redondito. Entonces vamos a hacer el procedimiento con toda la masa. Y las vamos a llevar a la lata. Y las vamos a llevar a la lata. Ahora los vamos a aplastar para llevarlo a la lata. Entonces con la palma. Aplastamos no mucho porque no queremos que quede muy delgado el pan. Y como se fijan queda agregando el tiro. Entonces le hacemos dos pinchadas o tres con el tenedor. Y lo llevamos a la lata directa. Y lo llevamos a la lata directa. Y lo llevamos a la lata directa. ahora que tenemos todos los panes a acomodar la lata los vamos a hacer que leuden para que nos queden empujaditos y les voy a dar un truco mientras tanto vamos a poner a calentar el horno a 180 grados ¿qué vamos a hacer? esta es una bolsa plástica de las comunes vamos a cortar el lado donde está la oreja ¿qué queremos lograr con esto? acelerar el procedimiento del leudado del pan este tip lo puede servir para todas las masas que queremos leudar o sea que nos suban rápido cortamos la oreja cortamos el fondo de la bolsa y le cortamos un costado y nos va a quedar como una manta de bolsa entonces vamos a abrigar el pan con la bolsa y lo vamos a dejar cerca del horno entonces el calor del horno más la bolsa va a hacer que le duene mucho más rápido el pan ya como de la lata sobre el horno entonces mientras se calienta el horno aprovechamos el calorcito y le damos el pan tengan mucho cuidado de que no queden ningún pedazo de plástico tocando al horno ya que se nos va a calentar y se lo hacen en cocina la ponen sobre la cocina y el mismo calor del horno que está abajo les va a ayudar a que leude el pan recuerden que podemos usar este tip para cualquier tipo de masa leudado ya pasaron 30 minutos desde que los dejamos leudar los panes con la bolsita como se fijan transpiró un poquito y crecieron ahora los vamos a ir a un horno a 180 grados aproximadamente son entre 15 a 20 minutos o hasta que el pan esté dorado ya que es el pan y ¿ o el pan el pan el pan y Y el pan ya estuvo listo, pasaron aproximadamente 12 minutos en mi horno, pero dependerá de su horno, su temperatura, una vez que están doraditos ya están listos. Los voy a sacar para que los vean. Y así quedaron los panes amasados, ese es el color dorado que queremos lograr. Los voy a acomodar en una canasta y vamos a partirnos para ver cómo quedaron. Así quedaron por abajo, doraditos. ¡Vamos! 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 Y la vamos a acompañar con un poquito de mantequilla. Y estaría listo nuestro pan amasado. Solo nos falta poner la tacita, un poquito de té y acompañamos el rico pan amasado. Si finalizamos con la receta de hoy, un rico pan amasado, en la descripción de esta y toda la receta están los ingredientes y los procedimientos, así que las pueden ver ahí. Recuerden darle like, suscribirse, comentar, activar la campanita, ya que estamos subiendo videos todos los miércoles y todos los sábados a las 8 de la noche. O si no, nos conectan a nuestras redes sociales y podemos interactuar. Me mandan fotos de sus preparaciones o si tienen dudas, me las pueden hacer por ahí también. También tenemos como nuestro diario mural de nuestros suscriptores. Después les voy a mostrar un videíto de todas las personas que nos han mandado fotitos. Así que si quieren ser parte de nuestro diario mural de suscriptores, nos mandan las fotitos y van a estar ahí. Por mi parte me despido, mi nombre es Carlos y este era Sabor. ¡Suscríbete al canal! Casi tu 2